Con decenas de niños practicando y desarrollando un buen fútbol, la escuelita de talentos de la Comuna de León se alista para participar en la Liga Nacional Juvenil de los próximos años, pues ser el tercer lugar en todo nuestro país no es cosa fácil y los juveniles leoneses deben estar bien preparados. Donde contamos con equipos de tercera plus, cuarta, quinta y sexta división, la sexta división son los más pequeños en la 2005-2006, entonces ahorita se nos presenta este proyecto para más que nada fogueo de los chavos y que vayan sintiendo los partidos en otras ciudades, o sea que se vayan acostumbrando a los viajes. Salamanca, Querétaro, La Piedad, Celaya y Lagos son algunos de los rivales a los que ya se han enfrentado estos guerreros y han salido victoriosos, ahora tienen la consigna de vencer a mineros quienes fueron sus verdugos el año anterior. Los chavos de aquí de León, o sea no es por nada, pero aquí en todas las ligas compites, me ha tocado viajar a muchos lados de la república, gracias a Dios con el profe Oscar y el nivel que muestran aquí los muchachos de aquí de León, no, o sea es un nivel de alto nivel, de alta competencia. Los profesores Oscar y Giovanni son los encargados de fomentar el deporte y el buen fútbol en los niños, quienes además son apoyados por la Comude para que sean revisados periódicamente en ámbitos como nutrición, fisioterapeuta, entre otros. Con imágenes de David Apolinar, Ricardo Preciado, Bajío Deportes.